Llevo a la 1 y 45 y ellos no pasaron por el lado, yo apiándola a ella y uno miró al otro, pero no se nos tiraron en ese instante. Yo salí por mi arma de una vez, estaba claro ahí y ellos cogieron para abajo, los dos, uno atrás de adelante, pero yo pensaba que se habían ido, pero tenía que volver obligado por esa misma calle. Y cuando volví, ahí hay una fábrica como de salami, chuleto y cosas, ahí estaba en condición. ¿La policía ha contado ahí? No, no hay policía ha contado, eso es oscuro, por ahí no hay luz ni nada. Exactamente, ¿por dónde? Por la caoba. Por la caoba. Eso hay una surtidora de salami, chuleto y cosas ahí, ahí mismo fue y me cambié. ¿Cómo usted describe esta persona? ¿Cómo usted lo describe? Hay un chiquito con una mochila atrás y un flaco largo. Yo donde vea, yo lo conozco, porque yo lo vi en la luz. Cuando yo lo vea, yo lo conozco y yo lo voy a resolver ahí. ¿Qué tipo de arma tenían ellos? Cuchillo, largo, blanquito. ¿Qué le dijeron? Si no, no, si yo no me mando y tiro el motor en el suelo, ellos me hubieran matado. ¿Usted estaba en mano? ¿Quién es yo? ¿Usted, usted? No, no, yo tenía un hombre, era mi mamá que yo puse un culsón. ¿Un culsón? Sí. ¿Y eran dos personas? Dos, pero ya, ya, yo me lo había visto antes y se le habían mandado por unos callejones. ¿Qué tipo de motor? Un AX. Un AX. 100. ¿Y tu medio de transporte? Un medio de transporte, a mí me quedé bien. Pero, y tengo ofendido con la policía, porque Mauricio me recuperó una vez, me matamos aquí, que me robaron. Me cansé de llamar hacia la policía, que fuera que fuera. ¿Anoche? Vine, para que pusieran la querella, y no que volvieran a las 8. Volvieron a las 8. O sea, ¿no se la recibieron ayer, anoche? No, anoche no. ¿A aquel ladrón le daba tiempo a llegar a San Juan? Se volvieron a las 8. Sí, 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 se volvieron a las 8. Quizás lo puedan ver, haber agarrado, pero nadie se movió. ¿Cuál es el nombre de su nombre? Francisco Villavicencio.